Y es que el presidente municipal de Jojutla, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, aseguró que ante el mensaje de toque de queda por una presunta célula criminal, el municipio será custodiado por el 108 Batallón del Ejército Mexicano. Y es que desde las redes sociales este tipo de criminales han alertado sobre un supuesto toque de queda allá en el municipio de Jojutla. Mi querida Perla Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, Perla. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, por supuesto para el auditorio, así como lo mencionas el alcalde, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, nos dio a conocer que ya se entrevistó con el comandante del 108 Batallón del Ejército Mexicano, quienes ya llegaron al municipio para establecerse e iniciar lo que es una estrategia conjunta con el mando único, esto derivado de la alerta que se dio a través de mensajes en las redes sociales y por WhatsApp, en donde se decía pues que se iniciaba un proceso de limpia en los municipios de Jojutla, Isla Quintenango y sus alrededores. Ante ello, el alcalde dice que de manera oficial pues no ha recibido ningún llamado de toque de queda, sin embargo pues estará coadyuvando en este trabajo de poder prevenir cualquier situación que se presente. Pero escuchemos lo que comenta al respecto el presidente municipal, Enrique Alfonso de Jesús Otelo Martínez. En los momentos estuvo el 108 Batallón que viene con 38 elementos a instalarse en este municipio de Jojutla y de manera coordinada van a realizar trabajos con el director del mando único aquí en nuestro municipio precisamente para evitar cualquier situación de inseguridad y eso se suma hasta el próximo día 5 de julio y a partir de esa fecha habremos de replantear la estrategia. Ustedes conocen la nueva aprobación que se acaba de realizar del mando mixto que ahora se habla de que tiene que haber una coordinación, sino una subordinación de parte del tema de seguridad pública. Entonces, mencionarles que Jojutla no bajaremos la guardia y cualquiera que sea el esquema al cual nos tendremos adecuado, habremos de considerar esta parte. No ha sido yo notificado respecto de ninguna situación de toque de queda y yo lo puedo decir a los ciudadanos, Jojutla, estamos trabajando en un momento en el sistema de la seguridad y los demás temas que nos corresponde. Alberto, comentaste también que Jojutla ya es el segundo municipio en donde el presidente municipal, aparte de Enrique López, pues dan a conocer que ya están trabajando coordinadamente con el ejército mexicano en este tema pues del presunto toque de queda. Alberto, la información. Gracias, gracias mi querida Perla Aguilar, vuelvo contigo más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí tienen ustedes, desde las redes sociales, este grupo de criminales pues lanzó una supuesta alerta sobre un toque de queda en el municipio de Jojutla y obviamente pues ya el presidente municipal salió a aclarar que efectivamente hay esta intención por parte de un grupo criminal, de ahí que se ha solicitado pues el apoyo del ejército mexicano a fin de que resguarde el municipio de Jojutla. Y en más...